Hoy vamos a preparar el merengue italiano con mantequilla y chocolate. Es una de las mejores cremas de mantequilla existente, además de la más utilizada en el mundo de la repostería durante todo el verano. Prepárate para sorprender con esta increíble crema super firme. Su consistencia permite crear una decoración impecable con la manga pastelera, ideal para rellenar, cubrir y dar un toque delicioso a tus tartas. Es deliciosa y se adapta a una amplia variedad de postres. Primer paso, agrega 250 gramos de mantequilla a punto de pomada. Esta es la textura que debe tener. La bates por un minuto y la apartas por ahora. La mantequilla que yo utilizo es mantequilla sin sal añadida y con 82% de grasa. No sirve utilizar margarina. Siguiente paso, colocas una cazuela al fuego y le agregas un vaso lleno de azúcar que son 200 gramos y menos de medio vaso de agua que son 70 mililitros. Aparte en el bol de la batidora le agregas medio vaso de claras de huevo que serían las claras de 3 huevos y un sobre de azúcar de vainilla o una cucharadita de azúcar blanca normal. Como puedes ver coloque un temporizador y de esta manera te ayudo en saber el tiempo y los minutos que necesitas para cada fase hasta conseguir esta crema riquísima de buttercream italiano con chocolate. También ten en cuenta la cantidad que yo utilizo. Por si vas a elaborar doble ración el tiempo será un poco más en cada fase. Deja que hierva el almíbar a fuego medio alto y también pon en marcha la batidora con las claras de huevo. Esta crema se puede realizar perfectamente con una batidora manual, batidora casera. Si dispones de un termómetro la temperatura ideal del almíbar sería 115-118 grados. Si no dispones de un termómetro aquí te enseño un truco. Ahora coge una espátula, la mayoría de ellas traen un agujero pequeño, lo sumerges en el almíbar y soplas fuerte. Si consigues estas burbujas tu almíbar está perfecto. Mira la textura del almíbar, ya bastante espesa, es casi caramelo. Le añades una cucharadita de sal de frutas con sabor a limón, mezclas un poco y lo añades en forma de hilo a las claras que están montando. Si no tienes sal de frutas con sabor a limón o no te gusta, lo puedes sustituir con una cucharadita de jugo de limón al que añades a las claras que están montando. Bate a velocidad alta hasta que notes que el bol está tibio. Así queda el merengue italiano, firme y brillante. En total son 10 minutos para esta cantidad. Así está perfecto para rellenar, cubrir y decorar tartas, cupcakes y muchos tipos de postres por si lo quieres utilizar así tal cual. Pero vamos a seguir con la receta. Le vamos a añadir mantequilla y cacao puro para transformarlo en una crema de chocolate ideal y resistente al calor, es decir, una buttercream italiano de chocolate perfecto. Siguiente paso, le agregas la mantequilla a punto de pomada. Te enseño de esta manera porque batiendo y emulsionando la mantequilla antes de agregarla al merengue italiano, no tendrás que batir por mucho tiempo, solo unos minutos hasta integrar. ¡Suscríbete al canal! Así tiene que quedar esta crema. Está perfecta, brillante, firme y deliciosa. El tiempo total han sido 13 minutos para esta cantidad. Esta crema aguanta a temperatura ambiente por 5 horas o más. De hecho, es la crema más utilizada en clima cálido durante todo el verano. Es muy resistente al sol y a la humedad. En la nevera aguanta por 7 días, incluso la puedes congelar y podrá durar un mes sin problemas. También le puedes añadir chocolate derretido y enfriado, saborizantes, dulce de leche, caramelo o esencias. Ahora le voy a añadir cacao puro, unas 5 cucharadas soperas, la voy a batir a velocidad baja por 1 o 2 minutos o solo hasta integrar y listo. Esta crema, así recién acabada, la puedes utilizar para rellenar o forar tartas. Pero para decorar con manga pastelera, aquí te doy mi truco. Llena las mangas pasteleras y las llevas a la nevera para que enfríen un poco. Nada, unos 5 minutos y listo. El buttercream suele ser muy sensible al calor debido a la presencia de mantequilla, pero cuando se combina con merengue italiano, adquiere una mayor estabilidad. El merengue le confiere una textura sedosa y ligera, lo que nos permite utilizar menos cantidad de azúcar. A pesar de contener una generosa cantidad de mantequilla, esta crema no tiene un sabor grasoso ni a mantequilla pura. Por el contrario, obtenemos un glaseado estable y delicioso que se complementa a la perfección con pasteles de diferentes sabores. Como puedes apreciar, esta crema es sumamente útil, práctica y versátil. Anímate a probarla y cuéntame cómo te quedó. ¡Gracias! 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 No olvides compartir esta receta en tus redes sociales para que más personas disfruten del auténtico merengue italiano con mantequilla y chocolate. Suscríbete para más recetas dulces y deliciosas. Déjame un comentario de qué país ves mi tutorial. Cuéntame si te gustó esta receta y también qué recetas te gustaría que incluya en mis próximos vídeos. Aquí te paso tutorial con crema firme de café y caramelo perfecta para climas cálidos. Otro tutorial con crema firme de chocolate blanco con solo 4 ingredientes, una lista de cremas para tartas y una lista con merengues y suspiros. Muchas gracias y hasta pronto.